Ya tengo el placer de estar con Nuria Val, periodista. Ya está todo zanjado. La ERC acuerda con el gobierno en esa ley audiovisual y garantiza la aprobación de los presupuestos. Esto es un despropósito. Esa ley audiovisual lo que va a permitir es subvencionar a series en catalán, priorizar el supremacismo catalán frente al bienestar común de los españoles. Y en esas está el gobierno junto a sus socios. Me parece una vergüenza. Estoy aún leyéndome la letra pequeña y la letra pequeña todavía me da más miedo porque lo que estoy leyendo es que esto hay que recalcarlo. El gobierno pagará cada año al menos o un mínimo de 15 millones a producir películas y series en catalán, pero dicen un mínimo. No nos han dicho la cuantía total todavía. Y una cosa es este fondo de producción y luego estoy leyendo que han aprobado otro fondo que tampoco dice la cuantía para doblajes y subtitulado. Entonces, son dos fondos en total que desconocemos la cuantía que dicen que es un acuerdo extra presupuestario que esto quiere decir que no lo van a tener que negociar cada año como los presupuestos generales del Estado, sino que esto ya hasta que dure Sánchez, me imagino. Bueno, entonces, me parece una barbaridad lo que acaban de pactar solo por sacar adelante los presupuestos, pero también la letra pequeña, que es que Sánchez ya sacaba los presupuestos. Lo que han querido hacer es que Esquerra quite las 16 enmiendas en el Senado que le puso la semana pasada para que los apruebe en tiempo informa. Esto quiere decir que el 1 de enero el BOE ya los tenga aprobados. Pero esto qué vergüenza es. Y la senuria y las ayudas a los damnificados por el Volcán de las Palmas y el resto de promesas que hace Pedro Sánchez, ahí no llega. Es decir, no hay dinero para eso. Pero, sin embargo, hay más de 15, mínimo, como tú decías, 15 millones de euros para subvencionar estos chiringuitos supremacistas catalanes, con el único objetivo que tienen que es adoctrinar la población, sobre todo también a los más pequeños. También tenemos que recordar lo que está ocurriendo en Cane del Mar con ese niño de 5 años y el resto de su familia, que están acosando, apedreando, con la permisividad del Gobierno y con la aprobación también de los socios de Pedro Sánchez, de la Generalitat. En el Gobierno, sobre Cane, están todos callados. Y la única historia que te dicen cuando preguntas es que, claro, como el Tribunal Supremo dio dos meses a la Generalitat para que cumpla la sentencia de la inmersión lingüística, que hasta que no cumplan los dos meses el Gobierno no va a intervenir. Pero, hombre, ustedes ya sabrán si tienen que decirle a la Abogacía del Estado la ejecución de sentencia para que cumpla, porque es que tienen a un presidente de la Generalitat diciendo que lo van a desobedecer y que no van a cumplir. Ante eso, nada. Luego sí que le han metido caña, por fin, la oposición en la sesión de control al Gobierno a Pedro Sánchez, me consta que le van a seguir metiendo caña, pero el Gobierno se queda en silencio con lo de Canet. Es increíble cuando el presidente de la Generalitat, Peri Aragones ya ha dicho que este sábado se va a presentar en una manifestación que hay a favor del catalán. Pero, oiga, si le están diciendo los padres que solo quieren que se cumpla la sentencia y es tan triste como poner una asignatura más en castellano, solo una, es que es una vergüenza. Es increíble, es increíble que por ley en España solamente se tenga que impartir un 25% de clases en español, un 25%. O sea, esto sería, bueno, surrealista, por supuesto, en Reino Unido, en países más, evidentemente, más avanzados que la España de Pedro Sánchez. Es decir, sería surrealista pedir que en Reino Unido, por ejemplo, solamente se hagan un 25% de clases en inglés. O sea, sería, vamos, es que lo tomarían como cachondeo, pero que en España se permite, e incluso una familia que está pidiendo que se cumpla la ley, que se cumpla tan solo eso, por la que, bueno, pues acoso, violencia, apedreamiento, señalamiento, etcétera, etcétera. Luego también, claro, lo que dices tú es que luego también están las cuotas. Porque las cuotas aquí hay que tener, que están pactando o van a pactar, Peri Aragones presentará en enero un pacto por la lengua, en el que ya nos hemos enterado que va a poner como acciones de control para el castellano. O sea, lo que están haciendo en Canet de vigilar a este niño o vigilar a ver quién habla qué, también está sucediendo en el País Vasco, que Bildu ya ha ido más allá, proponiendo al PNV que por favor se elimine el castellano. Esto es un atropello, no, esto ya se pasa de castaño oscuro. Si el PNV acepta al año que viene el pacto este por la educación que quieren, eliminará el castellano. Bueno, y esto desde el gobierno, ¿cómo se mira? Pues dice, ah, nada, todo se deja pasar, todo se deja pasar. Es alucinante. Y lo que también es alucinante, es una barbaridad, es lo que permitió y va a permitir Meritxel Batet, que es la presidenta del Congreso, la tercera autoridad de España, socialista por convicción y devoción, pues va a permitir una charla para homenajear a esos jóvenes violentos que atentaron en ese mitin de Vox del año 2019 contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seis policías heridos, uno de ellos de máxima gravedad, pues eso van a permitir en el Congreso. O sea, es increíble. Aquí hay muchísima tela que cortar y mucho que destripar porque va más allá de eso. Yo me enteré porque yo estoy en redes sociales de Podemos, además de las oficiales, ¿vale? Porque esto es un cachondeo, entonces hay que estar en todo para ojo a vizor. Y me mandan desde el partido un cartel blanqueado con la diosa de la justicia amordazada, que esa es otra, diciendo, bueno, que iban a hablar de esto en unas charlas en el Congreso y que para eso habían traído invitados de lujo. Yo cuando veo eso digo, madre mía, me meto en las redes y efectivamente amplían eso diciendo que va contra la policía, que se atacan al Poder Judicial y dicen que es que se meten contra los jueces y dicen que es contra la izquierda, ¿vale? Las sentencias de estas condenatorias a Podemos, pues que toda la judicatura va contra la izquierda. Bueno, a partir de ahí digo, no puede ser que un acto oficial se celebre esto en el Congreso, que hayan dado luz verde. Esto es un atropello. Yo pregunto y todavía es peor la historia porque de decir los seis de Zaragoza, que yo por eso, claro, es mi tierra, yo me sé la historia, porque es que en 2015 cerca de 200, 300 energúmenos fueron a manifestarse, la manifestación se sobrepasó porque era manifestación contra el fascismo de Vox. Esto ya está apuntando a un determinado partido, ya se podían imaginar las intenciones que tenían y se manifiestan ahí y, bueno, acabó con ladrillazos. Si la policía no lo evita, tenemos ahí un Vallecas. Entonces, la policía detuvo a estos seis usodichos. Claro, en el juicio, ¿qué pasa? El juicio se alarga porque solo un policía puede identificar a uno de estos seis diciendo que ese señor le había agredido, pero el resto no fueron identificables ni por las cámaras que allí se encontraban que los abogados de dichos señores pues lo pidieron, ¿no? El auto, si lo lees, dice que no se puede determinar a estas personas. Entonces, ¿qué prevalece aquí? La autoridad, o sea, el testimonio del policía que se ciñe a la ley como es su deber. Esto, la letra pequeña, es la que quiere eliminar en la reforma nueva esta de la ley Mordaza que quiere sacar adelante el gobierno de coalición, PSOE y Podemos. A raíz de esto, lleva también al Congreso a Isa Serra, condenada a 19 años de prisión e inhabilitación por pegar a un policía en una manifestación en 2014, si no me equivoco. Y también lleva a mi querido amigo, entre comillas, al concejal Alberto Cubero. Este señor va a ser juzgado por un delito de odio contra Vox. Porque en un pleno de Zaragoza, pues se dirigió al concejal Julio Calvo de Vox diciendo que, bueno, que casi como que ojalá os pase como lo de Vallecas en toda España. ¿Esto qué pasa? Pues traer esta figura al Congreso, además de que me repugna, dice que su caso, que también es un atropello de los tribunales. Y encima dice en un tuit que no lo ha borrado, que yo lo he puesto, diciendo como que ya la sentencia ya está dada. Otra vez metiéndose con los jueces. Ese es el tema. De hecho... Tenemos ahí una reta a Hila. Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso, publicó un tuit... El que los invita. Efectivamente. Publicó un tuit diciendo que la charla es muy legítima porque el juez es un juez muy sectario, muy ideológico, es un sinvergüenza. Entonces, claro, hay que ir en contra de ese juez. Los creen en la justicia de Venezuela, la justicia de Cuba, en esa justicia parcial, en esa justicia sometida. Ese es el problema. Que si les damos alas y la oposición pasa de largo esto, lo que quieren hacer es atentar contra los pilares del Estado. Y ahora le toca al Poder Judicial. Y los jueces, no ya con Pablo Iglesias, que sí que lo hicieron y sacaron comunicados defendiéndose, sino también, por ejemplo, contra lo de Alberto Rodríguez, que también lo han puesto ahí en un pedestal, acusando a la ministra Belarra, una ministra, acusando al Poder Judicial de prevaricación, no lo digo yo, lo dice ella en un tuit. O sea, es lo más gordo que hemos vivido en democracia porque quieren atentar contra uno de los pilares y si esto se deja y se permite, pues arrasan como un rodillo como han entrado allí en el Congreso y ya está, que no cabe ninguna que les han tenido que llamar la atención porque no se aprueba ninguna propuesta de la oposición. Es un rodillo parlamentario que hacen y no se puede legislar salvo lo que lo digan ellos. Y no te pierdas, Nuria, porque el Ejecutivo Social Comunista de Pedro Sánchez pues ha subvencionado con 700.000 euros en tan solo 15 meses, regaron, insisto, con 700.000 euros a la empresa Industrias Plásticas Playbol SL y preguntan a la gente ¿qué es esto? Bueno, pues es la mercantil que compró o que se apoderó, digamos, de Playbol SA cuyo administrador único y apoderado pues sigue siendo así lo dice el registro en mercantil pues dice que es Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez Castejón. Por los apellidos ustedes se podrán dar cuenta que son los padres de Pedro Sánchez. Yo desconocía este caso, la verdad, sé que Ciudadanos ha pedido que se esclarezca y ha pedido algún tipo de declaración por parte del gobierno, sé que el gobierno no ha abierto la boca todavía de este tema. que claro, es que a mí no me extraña, que somos, este es el gobierno más numeroso con veintitantos ministerios con la que está cayendo, se habló de que lo podría reducir y en esa remodelación que tuvo oportunidad no lo ha hecho por, fíjese usted, por no eliminar la cuota de sus socios que si no pueden aquí acabar con el gobierno y romperlo. Por el que dirán o por lo que sea, cada vez hay más asesores a dedo, cada vez hay menos transparencia, le han llamado la atención varias veces a Pedro Sánchez y al gobierno por la transparencia, se tiene que pronunciar todavía sobre muchísimas cosas que le hemos preguntado a través del portal de transparencia y no lo ha hecho y esto yo creo que es una más que los valientes que lo han publicado enhorabuena y yo no sé si se sabrá si no se sabrá porque como todo pasa, todo pasa y todo se olvida en este gobierno pues lo que hace falta es que la gente no olvide estas cosas a la hora de votar.